Bien, ejercicios técnicos, tenemos el primero que hicimos que decía ¿Sí? El segundo Y el tercero No es godo pa, godo pa, no es godo pa, godo pa, ahí es, ¿sí? Godo pa, godo, piensa en el tiempo, en el primer go Godo pa, 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 godo pa Se pueden acompañar con la pierna en el primer go de cama Para marcar el tiempo, ¿sí? Para sentirse donde está parado Si eso les hace perder el sonido, olvídense y toquenlo así Si se les da vuelta en la cabeza no pasa nada Pero sí que Hátenles el siguiente oyente Después eso, para cualquier frase de sol Todo suena parejo y claro, ¿no? Y se entiende lo que uno está diciendo Bien, buenísimo Gracias por ver el video